Hola, hola amigas y amigos, casi Shabbat Shalom. Estamos antes de entrar a Shabbat, un Shabbat muy especial. Lo digo siempre, pero uno tiene que sentir que cada Shabbat es lo mejor. Bueno, mañana vamos a leer una parasha muy interesante de Korach. Era una persona, una persona buena, pero empezó a pelear contra Moshe. Y a veces uno dice, mira las peleas, las discusiones son muy malas, muy negativas. Y es cierto, pero el Talmud también dice que las discusiones son muy positivas. ¿Depende qué? ¿Depende contra quién? ¿Y depende para qué? ¿Cuál es el motivo de la discusión? Porque las discusiones son muy productivas, muy importantes también para el desarrollo. Si no hay competencia, vamos a quedar con el iPhone 1. Pero hay iPhone, hay Samsung, cada uno quiere competir, cada uno quiere ser mejor. Hay una competencia y eso hace que el mundo desarrolla. Por eso es muy importante también la competencia. También las discusiones. Hay Sefaradim, hay Ashkenazim, hay Turcos, hay Jalabim, hay Shamim, hay Yemenitas. Hay de todo. Pero todos los ríos se rigen al mar. Y eso es lo que tenemos que saber. Que hay un propósito en común. Podemos llegar a tener una discusión positiva. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Talmud dice que una discusión como Ilel y Shamay es positiva. Pero como Korach es negativo. ¿Quién sabe? ¿O de dónde vamos a saber nosotros qué es positivo o qué es negativo? La respuesta es sencilla. Si la discusión es contra una persona en personal, es negativo. Porque tiene un interés personal. Pero cuando la discusión es algo sobre alguna idea, alrededor de alguna idea, es algo muy positivo. Porque finalmente estamos buscando las ideas. Estamos buscando el camino correcto. Dice que los hijos de Korach no murieron. Esa es una parte muy interesante. La Torah lo repite varias veces para decirnos, primero siempre hay esperanza. No todos mueren. Quiere decir, aunque parte de la familia había discusiones, peleas, pero ellos aprendieron y tomaron una lección diferente. Y no murieron. Ahora, cuando vemos a Bne Korach, recuerden que lo vemos en los cánticos de los Salmos. Y lo decimos, por lo menos, por ejemplo, en lunes. ¿Qué es la canción? La canción también lleva el mismo mensaje. La canción está construida de siete notas diferentes. Cada melodía tiene siete notas. Do, re, mi, fa, solo así. Si pongo nada más una nota. Do. Todo el tiempo nada más una nota. Molesta. Molesta bastante. Cada nota por la parte molesta. Pero si lo sabemos juntar, gracias a las diferencias de las notas, tenemos, recibimos una melodía muy linda. Nosotros las personas somos notas. Las ideas son notas. Si son diferentes. Entonces, si hagamos nada más una cosa, estamos cuadrados, estamos cerrados para recibir nada más una sola idea, no vamos a escuchar la música. Va a molestar mucho. Pero si sabemos juntar las diferencias, así vamos a recibir una melodía muy linda. Un mundo muy bonito de ideas diferentes, de personas diferentes. Y no a pesar de las diferencias vamos a tener la melodía, sino nada más gracias a las diferencias vamos a recibir esas melodías. Y esa es la primera lección que tenemos que ver de lo que vamos a leer mañana. Otra cosa, Korach empieza con Kuf, con una letra Hebrea Kuf. La próxima semana vamos a leer una parasha con la letra Kuf en la mitad, que es Jukat. Y la última, la siguiente, vamos a leer la parasha Balak, la Kuf está al final. Kuf simboliza santidad, Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lo que es la santidad. Korach tenía un pasado muy bueno, pero no alcanzó. No, quiere decir, no por tu pasado puedes recibir ahorita. Mi abuelo era un gran rabino, tenía una barba de un metro, si entraba al mar salía con pescados. Sí, muy bonito, pero esa ayuda para él, no para ti. Tú no puedes decir, mi abuelo era millonario, yo no tengo dinero, pero ni modo. No, no es suficiente. Jukat, es la vaca bermeja, viene a purificar el presente. Y Balak no tenía pasado, no tenía presente, pero tenía mucho futuro, porque de él salió Ruth, de él salió David Amelk y de él va a salir Moshe. Quiere decir, tampoco podemos despreciar a nadie porque a veces en el pasado, el presente y el futuro tenía algo. Pero sin embargo, siempre tenemos que juntar, tener pasado, presente y futuro. Pero entramos a lo que pasó con Korach. Korach llega contra Moshe. ¿Cuál era su argumento? Dicen nuestros sabios que él llegó con una historia muy, muy triste. Él contó sobre una señora viuda. Una viuda, me acuerdo que había una vez una viuda polaca, muy sensible así, pero inteligente. Y ella se casó con un señor de un carácter muy fuerte, temperamento así, duro. Y una vez se pelearon y el señor le dice, ¿sabe qué? Divorciemos, ya no quiero estar contigo más, vamos a pedir el divorcio. Dijo, señor, dijo la señora, no, 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 tú me recibiste viuda, me tienes que devolver viuda, así no. Pero bueno, el punto es cuando Korach llega y cuenta sobre, había una viuda que tenía un campo y quería agarrar la tierra con el toro y el burro. Y ella de repente a Arun y dice, no se puede, no se puede, está escrito en la toro, no se puede agarrar, tienes que escoger nada más uno de esos animales. Escogió el toro, Arun quitó el burro y le dijo, así está escrito, no puedes, ok. Se complicó más el trabajo, pero ni modo siguió. Cuando quería poner y sembrar, tenía todas las diferentes semillas juntas y llega Arun y dice, no, 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 hay que separarlo. Y le empezó a complicar la vida, agarró una parte y bueno. Ya llegó el momento donde ya empieza a crecer. Ella está contenta, por fin tiene comida para sus hijos. Y luego llega Arun y dice, no, me tienes que dar una parte porque es Maser, es diezmo, es esto, es el otro. Llega Moshe de otro lado, llegan los hijos de Arun de otro lado y todos quieren recibir. Hasta que ella se queda casi sin nada. Está muy triste esa viuda, cuenta Korach y dice, ¿sabe qué? Voy a vender todo el terreno porque no me sale nada de eso, voy a comprar ovejas. Voy a utilizar la lana para ropa y para hacer diferentes cosas y voy a tener carne y voy a tener eso. Lo hace, lo compra y llega Arun y dice, no, el primogénito es para mí, este es para mí. La lana también, la primera vez que cortas es mío también y este es mío y este es mío. Y empieza a agarrar por todos lados hasta que ella se enoja. Dice, ¿sabe qué? Voy a matarlos, voy a comer su carne, por lo menos voy a tener su carne. También tengo una parte ahí de la carne, está escrito y Moshe llega de otro lado y cada uno llega y le quita. Hasta que ella dice, ¿sabe qué? Lo voy a dar todo para Dios. Arun dice, qué bueno, ese sí, a ese momento esperé porque yo soy representante de Dios. Entonces, bueno, agarró todo. Esa viuda se suicida por esa dificultad de la vida, no tiene comida, no tiene nada y se muere. Esa historia es muy triste, muy pesada. Y así como contó. Pero había un detalle. Esa historia nunca sucedió porque en el desierto no había campo y no había obligación de dar todas esas cosas. Entonces, era un invento. Pero a través de invento, cuando lo dicen y lo dicen y lo dicen, al final, la gente empieza a creer. Y eso es lo que pasó. La gente empezaron a creer y empezaron a salir contra Moisés. Contaron y empezaron a decir y Coraj empieza a tener mucha gente. Es decir, como dice el cuento famoso, uno le dice a una persona, mira, dicen que tu hermana es una ladrona. Dijo, pero yo no tengo hermana. Y el otro dice, no importa. Eso es lo que dicen en la calle. Eso es lo que pasó esta semana con las Naciones Unidas. También atacan a Israel todo el tiempo como si fuera el único problema del mundo. Ya no hay problema de hambre en África. Ya el terror en Afganistán se volvieron rabinos justos. El Hamas se hizo teshuva y volvió amigo de Israel. Irán pasó su embajada a Jerusalén. Hezbollah ya no existe. No hay ningún problema en el mundo. ISIS se desapareció. No hay ningún problema. Nada más que Israel es el único problema del mundo. Que está atacando o mejor dicho, nada más defiende sus fronteras para que no entran los terroristas a matar. Pero el mundo no quiere escuchar. Al mundo no le importa todo lo que Israel explica con hechos. Israel encuentra monedas de hace más de 2.500 años con letras hebreas que comprueban tajantemente que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Y no, no le hacen caso. No, el mundo no escucha, el mundo no sabe. Jerusalén aparece en la Biblia 667 veces. En el Corán cero. Pero no importa. Hay historiadores árabes que dicen que Jerusalén nunca era sagrada para los musulmanes. Pero el mundo no le importa. Hay pruebas de aquí hasta Jerusalén que Jerusalén siempre era y será la capital del pueblo de Israel. Pero a veces llegan unos de hace unos años y ya para el mundo es de ellos. 22 países para el mundo árabe es poco. Un país para el pueblo judío es demasiado. Hay muchas cosas que no entendemos. Y eso es lo que vemos en la semana. El mundo cuando escucha mucho la misma mentira empieza a creerlo. Y ese es el problema más grave cuando se cae la barrera entre mentira y realidad. Entre imaginación y lo que es la realidad es el problema. Porque es muy difícil atacarlo porque la gente ya tiene ese pensamiento. Dice que había uno que sus hijos le molestaron. Entonces quería sacar a los hijos de la... Que se vayan a jugar pero no querían. Entonces dijo vayan en el mercado reparten dulces gratis. Vayan ahí. Lo inventó una mentira. Entonces todos los niños se fueron para agarrar los dulces. Y él de repente se levanta y dice Hay dulces gratis en el mercado porque estoy aquí. Y se fue también. Empezó a creer en sus propias mentiras. Y ese es el problema más grave que puede suceder. Pero vemos en la parasha una lección. Que cuando lo repitieron tanto se volvió realidad para algunos. Y empezaron a creer en eso. Empezaron a salir en contra de Moshe en eso. Y esa es una de las cosas que tenemos que cuidar. Realidad y mentiras. Lo que es correcto lo que no es correcto. Lo que es luz lo que es oscuridad. Lo que es bendiciones lo que es maldiciones. Tenemos que tener claridad en nuestra vida. Cuando lo tenemos podemos estar mucho más claros en lo que hacemos. Y bueno no podemos terminar sin hablar algo del mundial. Que todo el mundo habla. Entonces yo no entiendo mucho del mundial. Pero algo así me acuerdo que había un señor, un joven. Él le dijo a su rabino, rabino. Esta semana olvídate. No voy a llegar a la clase. No voy a llegar a Shabbat. Dijo ¿qué pasó? Dijo es que hay mundial. ¿Qué es mundial? El fútbol. Y yo tengo que estar ahí. El rabino dijo. Pero tú puedes grabarlo. Y después verlo. ¿Cuál es el problema? Dijo rabino. Muchas gracias por tu consejo. Excelente consejo. Voy a grabar tu clase. Y lo voy a ver después de Shabbat. Después de los juegos. Bueno el rabino vio que no hay con quien hablar. Entonces le dijo. Explícame de qué se trata el juego. Dijo mira. Muy sencillo rabino. Hay una pelota. ¿Qué es la pelota? Llena de aire. Y todo el mundo atrás de esa pelota. Hay que meter gols. Dijo. Espérate. Espérate. La pelota que tiene adentro aire. Es la parte espiritual del mundo. No se ve. Porque está cubierto de una capa material. Pero todo el mundo está a través de eso. Piensa que está buscando algo material. Pero en realidad todo viene de parte espiritual. ¿Y por qué no cada uno tiene su pelota? ¿Cuánto vale una pelota? ¿Cuánto vale una pelota? ¿Y para qué pelean? Dijo rabino. No. Todos tienen que ser alrededor de una sola pelota. Un solo propósito. Para ganar el juego. Dijo rabino. Esa es la vida. Ese es el judaísmo. Dice que todos tenemos que estar reunidos. Alrededor de un propósito. De reparar el mundo. De ser luz a las naciones. Y así podemos ganar el juego. La vida. ¿Cuánto dura el juego? Pregunta el rabino. 90 minutos. Dice. Dijo. Interesante. Porque la vida más o menos dura 90 minutos. Minutos. 90 años. Por supuesto. Siempre decimos. Y les deseo a todos los que están viendo. Hasta 120. Pero si uno llega a 120. Que bueno también. En el último. En el cumpleaños de 120. Les desean a uno. Yo creo que tenga buen día. O algo así. Pero bueno. El promedio más o menos. Vamos a decir. 90 años. Y si. Y qué pasa si uno mete los goles después. Dijo. No. No tiene sentido. Porque el juego es 90 minutos. Dijo el rabino. También aquí en la vida. 90 años. Hay que hacer. Después. Si uno no puede hacer. Ya no tiene sentido. Hay que aprovechar la vida. Cuando estamos aquí. Hay que saber. Como dice. Hay que hacer teshuva. Arrepentirse. Nada más un día. Antes de morir. No somos tan complicados. Los judíos. Un día antes. Pero como no sabemos. Cuando vamos a morir. Todos los días. Se convierten. En el último día. Y por eso. Todos los días. Hay que arrepentir. Estudiar. Aprovechar. Como si fuera. El último día. Y disfrutarlo. Por supuesto. Ahora. Hay. Once jugadores. En contra de otros. Y así tratan de meter. Cada uno. Tiene que meter gols. Hijo. Rabino. Esa es la vida. Once es casi el minyan. Más el hazán. Y. Uno tiene que. Tratar de meter. Quiere decir. De hacer y actuar. Aún. Cuando hay alguien. Porque el rabino. Preguntó. ¿Cuál es el problema? Metemos el gol. Sin parar. Todo el tiempo. Hijo. No rabino. Hay alguien muy experto. En la. En la puerta. Ahí no deja. En el portón. No deja. Que. Que se mete. Es muy difícil. Con el rabino. Esa es la vida. A veces hay dificultades. Pero gracias a esas dificultades. Podemos ganar. Más y más puntos. Porque si no hay dificultades. ¿Para qué estamos? Si uno juega contra niños. No se cuenta. No tiene sentido. Pero hay dificultades. Así podemos fortalecernos. Ese. Lo que pasó con la señora. Que quería donar al ejército. Una sala nueva. Con aire acondicionado. Y con computadores. Para que los soldados. No sufren en la. En el campo de entrenamiento. Pero no tiene sentido. No van a ser soldados. Van a ser flojos. Entonces. El rabino sigue desarrollando con él. Y dice. Rabino. Y cada uno tiene su equipo. Tiene su cosa. Y esa es. Una parte muy importante. El rabino dice. También en el judaísmo. Cada uno tiene. Que decir. Estamos juntos. En un equipo. Porque nunca en la historia. No nació. Y no va a nacer. Una persona. Que podía cumplir. Todos los 613 mitzvot. No hay. ¿Por qué? Porque hay mitzvot para el koanim. Hay mitzvot para el levim. Hay mitzvot para. Por ejemplo. Hay uno que. Una mitzvah. De volver a casar. Con la misma. Con la divorciada. Si uno se divorció. Pero no hay que divorciarse. Para volver a casar. El kohe no puede. Entonces. Hay muchas cosas. Había uno que. Le pasó. Y se volvió a casar. Con la misma. Con la. Subdivorciada. Le preguntaron. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo. Como segunda opción. No es tan mala. Bueno. Entonces. Hay. Nada más en equipo. Todos juntos. Como un solo pueblo. Podemos cumplir todos los mitzvot. Y se cuenta. Como que cumplimos todo. Y. Dice. Rabino. Yo no estoy jugando. Pero yo soy hincha. Yo soy. Yo tengo. Una. Un partido. Una. Un equipo. Que juega. Y yo estoy atrás de ellos. Dijo. Y si pierden. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasas a otro equipo? El ganador. Dijo. Rabino. Rabino. Hay que tener. Hay que ser leales. Hay que. Hay que tener. Nada más. El equipo. Mantener el mismo equipo. Todo el tiempo. Dijo. Rabino. También. En el judaísmo. Hay que escoger una línea. Hay que tenerla. Hay que tener bien. No. Cada vez. Empieza. Soy sefardí. Porque quiero comer arroz. En esto. Soy eskenazí. Porque aquí soy emenita. No. Hay que tomar una línea. Y caminar en eso. En el río. Todos los ríos. Se ganan al mar. Pero hay que tener un río. No. Cada vez. Brincar a otro. Hay director técnico. Hay un líder. Hay un rabino. Hay muchas cosas. Pero la parte más importante. Aunque es difícil. Aunque sudan. Aunque es 90 minutos. Aunque tienen que correr. Todo esto. Pero están disfrutando. ¿Por qué? Porque es un juego. Y sienten que es un juego. En el judaísmo. También hay que actuar. Y hacer las cosas. Con placer. Disfrutar. De lo que estamos haciendo. Como si fuera un juego. Y esa es la parte más importante. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Vamos a entrar ahorita al Shabbat. Disfruten de Shabbat. Disfruten de cada minuto. Con la familia. Desconectados. De todos esos celulares. De todo el mundo. Y enfocando. Conectándose. A las familias. Que tengan Shabbat. Shalom. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo.